Un punto de encuentro, aquí nos vemos Un punto de encuentro Un punto de encuentro Un punto de encuentro, aquí nos vemos 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 Un punto de encuentro Un punto de encuentro, aquí nos vemos 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 Es justamente una música que no se toca mucho en las salas de conciertos porque muchas veces piden música clásica, que Beethoven, que Mozart o Chopin, en fin, todos los compositores. Pero a mí lo que me mata es la música colombiana, tocar bambucos, pasillos y de hecho muchas veces cuando se termina el concierto, no sé si han visto que muchas veces el público se queda aplaudiendo, además como pidiendo, nosotros le decimos el bis, como la repetición. Pidiendo un poquito más. Pidiendo un poquito más, claro, y en ese bis siempre es algo colombiano, casi que obligatorio porque es como de esa música que uno realmente tiene que mostrar afuera. Pero buenísimo, la música colombiana interpretada con piano, no me lo alcanzo a imaginar lo impositivo que debe ser en estos sonidos tan maravillosos porque es que el solo piano suena divino. Absolutamente y además porque no es algo como muy folclórico que uno diga, veamos a salir con las faldas y pues con los boleros y hacer como los dos bailes, sino que llevar el piano es como otro plano, entonces realmente suena muy bonito. Bueno Andrés, cuando arrancaste, tomaste la decisión de estudiar música, desde pequeño tenías la pasión por el piano, pero empiezas música y el piano siempre siguió ahí, a pesar de que estudiaste música, nunca hubo otro instrumento que de pronto entrara ahí como a pelear con el piano. El piano siempre estuvo en primer lugar y quedó en primer lugar. Sí, siempre en primer lugar, de pronto por ahí con mi hermano, pues que ya les había contado que tocaba guitarra, me sentaba con él y él me enseñaba algunos acortecitos, algunas cosas y me parecía pues como interesante, pero realmente lo del piano siempre fue lo primero, pues y lo estuve ahí como la primera cosa para estudiar en la música siempre fue el piano. A ratos también tocaba como la armónica, viste, la que uno agarrajo con la boca, pero no, realmente fue como el estudio pues más chiquito. Yo ahorita detrás de cámaras, antes de que entráramos al aire, estaba diciendo que yo tengo una frustración, porque yo cuando niña entré a piano, yo tengo un problema en las manos y a mí me servía mucho pues como de terapia el tema del piano, pero de esas cosas que uno crece y se aburre y sale al cuento, y yo digo, uy pucha, eso primero me hubiera servido mucho, porque el que toca un instrumento, pues primero tiene una distracción fundamental en la vida, y la otra es que uno tiene oído y yo no tengo nada de oído, yo siempre he dicho, y Cami se muere de la risa y me goza porque yo no bailo, yo no tengo ritmo, no tengo nada, y eso aumenta mucho, como esa sensibilidad, yo me arrepiento de eso, tengo que confesarlo. Bueno, no, pero Cami todavía estamos a tiempo. No, no, ¿cuál es tiempo? Hablando de eso que todavía estamos a tiempo, yo quiero Andrés que nos conteste un poquito, si das clases y si das clases y te diriges solamente a los niños o adultos, si no hay límite de edades y las personas que quieran arrancar en el mundo de la música y aprender a tocar el piano, pueden contactarte. Sí, bueno Cami, primero una anotacióncita Cami, Cami, realmente sí, al principio, obviamente cuando uno es chiquito tiene más facilidades para aprender por el hecho de ser chiquito. Claro, y porque no se ha explotado todo. Claro, no se han explotado todas las habilidades y uno cuando empieza desde más chiquito, claro, cuando ya está uno más grande, entonces es mucho más fácil pues como tocar el piano y además son habilidades que se desarrollan desde chiquito, pero realmente mucha gente que dice, ay, es que yo no sé cantar y que tal cosa, realmente sí, todo el mundo puede hacerlo. No, pero venga, no digan lo de cantar porque Camila se cree cantante, no me le vayan a estimular eso que yo le digo, no tiene cuando, no, me dice, Cami es que si yo voy a una terapia de la voz, yo sé que yo puedo cantar y yo, no, no pienso eso. Es que yo en estos días le pregunté a Cami y yo le dije, hay gente que dice que cantaba horrible y que se metió a clases de técnica vocal y que salió una voz súper linda, entonces yo le decía a Cami, ¿será que si yo me meto a clases de técnica vocal? Alguien la ha escuchado cantar en el carro sabe que es mentira, que ya no va a tener ese don. Bueno, continuemos. Bueno, no, siendo algunas excepciones, sí, mucha gente puede aprender también canto y música, pues, a tocar el piano. Algunas excepciones. Pero sí, sí, obviamente cuando uno es mayor, pues, digo, ya después de los 15 años, 16, ya es mucho más complicado porque ya como que el cuerpo se desarrolló de cierta manera. En cuanto a las clases, sí, Cami, yo enseño en muchos lugares. Primero yo enseño en la universidad, en Eafid, pero también doy clases particulares. Las edades realmente son, pues, de todo tipo. Preferiría, obviamente, y más que preferiría, tengo un público más tirando por ahí desde los 20, es decir, como jóvenes, adolescentes, para arriba, que son como las personas que doy clases. Obviamente también he trabajado mucho con niños, trabajé en Yamaha dando mucho tiempo clase a los niños. Entonces sí, he dado como clase a la mayoría de las edades, pero ahora principalmente estoy trabajando como con jóvenes adultos. Bueno, ¿y qué tal es ese aprendizaje de un joven adulto? Si es constante, si es disciplinado, ¿qué tan fácil es que adquiera estabilidad? Obviamente, como te decía, siendo constante. Ajá, sí, es que eso es la cosa con ellos, porque cuando uno es niño, entonces es como mucho del papá. Entonces si el papá lo anima, ve, estudia o estudiemos juntos, entonces, y el niño las coge de una. Pero cuando uno ya es grande, es absolutamente de la persona. Entonces si la persona es constante y estudia y es aplicado, entonces va a lograr, pues a sacar las obras, a tocar más bonito, en todo caso. Pero si no, pues si uno va a clase y ve tan bonito que está tocando, pero nada que, nada como que despega, ¿me entiendes? Entonces es mucho también del alumno, por más que el profesor vaya semana tras semana. Así es. Andrés, ¿cómo es? Porque hay algo que a mí me llama la atención. El que canta bonito está en una reunión familiar y lo ponen a cantar. El que baila bonito está en una reunión familiar y lo ponen a bailar. Ay, yo menos mal no tenía ni idea de eso. ¿Cómo es cuando Andrés Santander está en una reunión de la familia, de conocidos, y hay un piano? Yo quiero que me conteste un poquito como, si empieza todo el mundo, ay, toca esto, ay, toca aquello, o cómo es eso, y si te gusta. Pues que a mí, me ha tocado, sí, siempre me toca. Siempre me toca pues que estamos en una reunión, ya sea en mi casa, en Manizales, acá en Medellín me ha tocado muchas veces también, que estamos todos en una reunión y me dicen, ve, toca alguna canción, o acompaña a este que canta muy bonito, en todo caso, eso pasa un montón de veces. Pues que a mí realmente hay días que si uno dice, ve, no, me escondo, como que hago visita por otro lado, en todo caso. Pero ya hay otras veces que yo sí digo, no, muy chévere, muy chévere el parche, porque realmente es bacano como el hecho de sentarse y de tocar piano, y es como, más que uno mostrar qué toca, es compartir con los otros, compartir con las otras personas de la casa, qué está pasando, uno como pueda, pues, no, aportar un montón, pero que todo el mundo pase como un momento como agradable. Entonces, a mí realmente sí me gusta. ¿Cómo es la casa de Andrés? ¿Hay un piano o no hay un piano? Sí, hay un piano. ¿Y qué más hay? Bueno, hay muchos libros, por un lado. Hay un piano. Me gusta, a veces pienso que el piano debería estar como en la sala, también como eje principal. Pero, ¿sabes qué es muy loco? Porque en mi casa sí lo tengo en mi cuarto. Entonces, allá en mi cuarto no pueden hacer visita tampoco, para que no pidan siempre canciones. Pero sí, y ya, y lo normal realmente, sí tengo muchos libros que me gusta mucho leer, y partituras, pues, y música, decidís. Sí, como mucha cosa, pues. Nosotros acá en el programa tenemos una sección que se llama Al Desnudo, y en esa sección lo que buscamos es hacerles preguntas a nuestros invitados para conocer un poquito más de la persona que hay detrás de. En este caso sería conocer un poquito más de Andrés Santander, el personaje detrás de El Pianista. Entonces, ¿qué te parece, Cami, si arrancamos haciéndole un Al Desnudo, Andrés? Pues, empecé como sin avisar, ¿cierto? Andrés, ¿qué nos falta en tu mesa de noche? ¿Qué nos falta en mi mesa de noche? El tarrito de agua. Es muy común esa respuesta, ¿te has dado cuenta? Porque ya habían respondido eso. No, sí, muchas veces, no falta el agua, o un santo, o la Biblia, es como una respuesta muy común. No, pero a mí el tarrito de agua no me puede faltar. Mantener el agua al lado mío es indispensable. En la mía también hay agua. La mía se acomoda como muchas de las respuestas, porque hay santos y hay agua. Sí, yo sí, ni santos ni agua. Si tengo vaso, me paro y me sirvo un vasito de agua. Bueno, la siguiente. Si te dieran la oportunidad de compartir un café una tarde con un personaje, puede ser un personaje vivo o muerto, ¿con quién decidirías compartir este ratico, esta tarde de café? Eso es una muy buena pregunta, Cami. Eso es una muy buena pregunta. Yo creo, a mí personalmente, me gustaba mucho Gabriel García Márquez y los libros que le escribían. Entonces, yo creo que con él compartiría un poquito. Pues ya no se puede, pues, pero... No, porque puede ser un personaje vivo o muerto. Ah, bueno, entonces respondí bien. Sí, respondiste bien. Bueno, entonces te tomarías ese cafecito con Gabriel García Márquez. Andrés, descríbenos un domingo ideal. ¿Un domingo ideal? Bueno, eso es otra muy buena pregunta. Ahí como, de pronto, un domingo como de viaje también, porque uno como en la semana como tiene tantas cosas, como, pues, compromisos, conciertos, eventos, lo que sea. Un domingo ideal sería como un domingo de descanso. Obviamente acompañado un poquito como del piano, porque es algo como que no lo tiene que hacer uno por obligación, pero es algo hasta terapéutico, ¿me entiendes? Que uno se sienta en el piano y como que se va desconectando un poquito, además de que es la profesión de uno también. Entonces, yo creo que lo acompañaría un poquito con el piano y también un poco de distraerme, pasear un poquito, andar a caminar por ahí, de pronto en la naturaleza, que me parece muy chévere. O, pues, por decirlo en Medellín, el Parque Arby, que es un parque muy lindo, en fin. Bien, está bueno ese plan de domingo ideal. ¿Qué prefiere, Andrés, calor o frío para vivir? Antes frío, ya que vivo en Medellín hace un rato, me gusta más... Ya se aclimató. Sí, ya me aclimaté. Sí, porque es que Manizales es muchísimo, muchísimo más frío. Ojo, Manizales. Y sabes que llego allá y me da durísimo. Oye, mi Manizales me da soroche. Yo estoy entrando a Manizales y yo soy con soroche. Ya te empiezo a marear. Sí, y justamente cuando estuve en Bogotá hace poquito en lo del teatro, era horrible porque además hace mucho frío y las manos son heladas para tocar, sino como que no se acostumbra uno con ese frío. Bueno, hablando de teatros, ¿cuál sería el teatro de sueños para tocar? Que me encantaría. Hay uno en Milán, pero ese es de la ópera que se llama La Escala de Milán. Pero me parece una cosa impresionante. Por ahora es de sueños. Vamos a ver si algún día podremos llegar a tocar. No, eso seguramente se cumple. Se va a cumplir y se va a llegar ese momento. Bueno, Andrés, la ñapita. Si tú llegaras a tener un hijo, ¿le inculcarías ese amor por la música? Si tu hijo nace con esa misma pasión y te dijera, papá, yo me quiero dedicar a la música, ¿lo apoyarías? No, Camila, lo apoyaría absolutamente. Absolutamente. Sí, porque mucha gente tiene mucho tabú. Y le enseñaría, ahí está el profe. El profe también tendría al mejor maestro. Aunque sea, de pronto no sería, sí le enseñaría algunas bases, pero tampoco sería el profesor que está ahí día, atrás, noche, porque es el papá también. No, y termina frustrándose ya en materia de eso. Hay muchas personas, pues sí, mucha gente que el papá es muy insistente en la educación musical del niño y le insiste, le obliga, y eso es hasta contraproducente, porque el niño termina, pues el niño o la niña termina acoyéndole pereza al instrumento. Pero por ahí hay un dicho que a mí me parece muy cierto y yo estoy muy de acuerdo, que dice que quien no tiene un deporte o un instrumento tiene un vicio. Y en la niñez es muy importante inculcar eso. Hay instituciones educativas que resaltan mucho o la cultura o el deporte. Y por favor, síganlo resaltando, porque si un hijo está metido en eso, uno sabe que va en un camino muy, muy serio. Y sabes que eso da mucha disciplina. Me acuerdo justamente porque mis papás siempre nos, o estábamos en algún deporte o estábamos en la música. Entonces de chiquito me acuerdo natación o tenis o cuántos deportes, no éramos los más insistentes del mundo, pero siempre estábamos ahí. Sí, yo me acuerdo que a mí en el colegio me metieron a cuánto extracurricular había. Patinaje, ajedrez, plastilina, etcétera, etcétera, etcétera. Existe, y piano. Y piano. Pero el piano no duró mucho. Pero sí, eso es súper importante. Yo creo que si uno llegase a tener un hijo algún día, más que inculcarle el hecho de ser pianista, de ser un músico muy teso y profesional, es esa disciplina y el amor por cualquier actividad que estén haciendo. Yo creo que eso sí le inculcaría. Aquí que estamos tocando el tema de la infancia de los niños, yo quiero aprovechar para preguntarte, tú has tenido la oportunidad de trabajar con niños enseñándoles todo esto del piano y de la música. ¿Cómo ves en las nuevas generaciones el amor por la música, por los instrumentos musicales, en la experiencia tuya que has tenido pues como trabajando con ellos? Sí. Ahorita, Cami, ¿sabes qué? Me parece algo bien particular, porque viste que los niños de hoy en día todos manejan tablet, celular. Tienen un chip. Y entonces ellos son súper rápidos para muchas cosas, pero el piano como a veces cuesta un poquito de trabajo, pues al comienzo, porque es medio ladrilludo, entonces como que ya no les gusta, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que es un problema del profesor saberles enseñar bien para que ellos cojan la idea rápidamente, porque los niños de hoy en día, yo no sé con qué nacerán, pues que eso es de bueno, uno les enseña alguna cosita, ve, mueve la mano así y ya. Como una esponjita. Absolutamente. Por ejemplo, mi sobrino, mi sobrino tiene cinco años y es una cosita así divina y quiere tocar batería, pero no ha podido porque no alcanza los pies. Entonces él dice que él va a comer y crecer rápido para poder tocar batería. Entonces le seguimos incentivando que siga pensando en que quiere ser baterista, en que quiere ser baterista, porque obviamente la música siempre será una inspiración y una disciplina muy importante dentro de un hogar y dentro de un niño. Claro, y eso es súper importante, sí. Andrés, ¿qué viene para ti en unos años? ¿Cómo te proyectas? Bueno, pues en unos años es muy buena pregunta. Pero por ahora, terminar la maestría acá. Ah, bueno, a propósito de esa maestría, hagamos un paréntesis, ¿dónde estás haciendo la maestría? ¿En qué la estás haciendo? ¿Por qué no se imagina que maestría en piano? Eso que, pues, saber qué es cada vez a cable o qué no se imagina uno de qué se trata. Es muy particular, sí, porque todo el mundo dice, ve, maestría no sé en ingeniería, ve, con énfasis en tal cosa o en administración, con énfasis en tal otra. Todo el mundo me pregunta, ¿maestría en piano con énfasis en qué? Y eso es realmente como seguir, pues, trabajando nuevas obras, nuevos repertores, obviamente ya con un grado de dificultad más avanzado, con el fin de uno poderlo mostrar en diferentes ciudades. Por ejemplo, el otro mes tengo, pues, ya como viajes a Cartagena y después a Bucaramanga, como diferentes eventos que uno cuando tenía, como, por así decirlo, un repertorio más sencillo, de pronto no estaba uno como en la capacidad de irlo a tocar a otras ciudades. ¿Sí me entiendes? Entonces, poder también mostrar todo lo que uno está haciendo allá dentro de la universidad, poderlo mostrar a nivel nacional y a veces internacional, pues, que justamente para eso se está estudiando uno, para proyectarse. Bueno, hablando de presentaciones, Andrés, ¿por qué no nos regalas tus redes sociales para que las personas que están interesadas en contactarte, teléfonos, que tengo un hijo y quiera que sepa que está entretenido jugando y divirtiéndose con el piano que tú le enseñes, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, puedo dar mi número de celular, yo creo que igual va a aparecer ahí en pantalla, es 312-707-7570 y me pueden encontrar en Facebook también, me pueden encontrar en el canal de YouTube que allá tengo varios videos y a cualquiera de todas estas redes me pueden localizar. Ahí tienen entonces, ahí estamos viendo tus redes en pantalla para que te localicen. Bueno, y aquí antes de cerrar, a mí no me gusta quedarme inconclusa, entonces nos decías, por ahora terminar la maestría, que estoy en proceso de la maestría y después de la maestría, bueno, eso es una pregunta muy subjetiva porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Pero, si en este momento yo te dijera, ¿qué viene para Andrés después de que termine la maestría? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te proyectas? Camisa, ¿sabes qué? A mí me gustaría irme un tiempo, pues no como irme del país y olvidarlo, no, porque yo sé que el impulso que hay que darle a Colombia en términos artísticos y más del piano es mucho, aquí está todavía todo por hacer, entonces yo sé que en unos años sería muy interesante volver y poder desarrollar pues ya sea en Medellín, en Manizales, en muchas ciudades porque todo lo necesitan avanzar un poquito en ese campo cultural, pero sí me parece que uno debe salir pues a, puede ser ya Europa o a Estados Unidos donde en esos, en esos ámbitos como más culturales están muy desarrollados y entonces aprender un poco de ellos, de otros profesores, de otras formas de ver el piano para después volver como con más argumentos, ¿me entiendes? como de eso de que dicen que nadie es profeta en su tierra pues entonces. Bueno, chévere, muy interesante Andrés y Cami, pues yo quedé matada con esta entrevista. No, buenísimo, siempre el arte será bienvenido en esta sala. Así es, y bueno, darte las gracias a ti por habernos acompañado este ratico, por esta entrevista tan deliciosa, algo que se te quede por decir, alguna invitación que le quieras hacer a los televidentes. Bueno, pues si hay muchos de los televidentes que tienen algún hijo interesado por el arte o ya sea por el deporte o como decía Cami, pues por alguna de estas activas extracurriculares, nunca lo duden pues en como, no sé si eso sea adecuado, no, con toda pues porque eso es súper importante en la educación de los niños y a ustedes chicas muchas gracias realmente por esta invitación, disfruté mucho la entrevista. No Andrés, a ti por venir, nosotros siempre felices, más que bienvenido y sabes que esta es tu casa y un día de estos vienes así sea con el de bolsillo a tocar. Claro. Sí, esa es otra cosita que a mí me quedaba por decir, nos tiene que traer así sea la organeta o el Renault 4. El Renault 4, así sea. Así sea que tenga para acá con el Renault 4 y nos toque algo. Prometido. Por eso me tienen que volver a invitar. Por eso, aquí ya estamos haciendo la invitación en vivo. Bueno, entonces ya queda aquí comprometido. Y además para escuchar esa música colombiana que suena tan buena. Tan bonita que sí. Ya quedó comprometido. Ya quedamos aquí agendados también. Así es. Bueno Andrés, mil gracias y nosotros nos vamos a un corte de comerciales así chiquitico y ya volvemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.